Bueno, señores, en ese encuentro se les dijo a las autoridades de Villa Terracia que aquí hay unos problemas que hay que enfrentarlo. Básicamente, le hablaron de lo que está pasando, que es a nivel nacional que se está dando de los jóvenes que se dedican a calibrar motocicletas. El peligro que es esto, que podría causar un accidente a una gente que no anda en la motocicleta, que pasa con frecuencia, que estos jóvenes se llevan a gente por delante por estar calibrando. Esta denuncia la hizo Ramón Ríez Fernández en ese encuentro y le pidió a las autoridades que enfrenten esto. Vamos a ver lo que dijo Ramón Ríez. Yo quiero señalar dos cosas importantes, ya que está aquí el director del escrito, está aquí también el representante del Ministerio de la Comunidad. Miren, yo no había visto nunca un nivel de peligrosidad tan alto como será en el Alta Gracia en los momentos de las horas finas cuando los niños entran y salen. Los padres de la Comunidad. Los padres de la Comunidad que están aquí tienen que tener el corazón en la boca cuando los niños salen para después y cuando regresan, pese al aporte indivestiblemente que ha hecho los últimos días en el Ministerio de la Comunidad. Miren, les decía que ahorita al profesor Chérez, porque estaba contando el estudio, en el momento que le pasó a la profesora en mi prófono, le hablaba del asunto de la policía. Yo no sé si será la policía escolar, será la DGC, será el ayuntamiento, pero la problemática de las horas pico cuando los niños van y salen de la escuela, específicamente con el tema de los motoristas calurados, se ha coronado altamente peligroso. Es una ruleta cruza que se está jugando aquí todos los días en horas de la mañana. El caso, por ejemplo, de los estudiantes de poli, de los niños de pajarito que van a la escuela, la calle Padre Vigini es un pan de pollo. Hay una zona ahí donde los profesores y estudiantes están obligados a llegar tarde por el tapón que ahí se habla. Un centro que vende bebidas alcohólicas, que paraliza siempre el camión que se duerme ahí, y se para otro vehículo paralelo, y hasta ahí llegó el problema. Es una situación bastante incómoda que yo me he hecho afrontar, por la seriedad que el asunto amerita, porque yo he tenido ya como cinco discusiones con motoristas calibrándome. Acechan a los muchachos, me parece que pasen los piruetas a la jovencita, a la hora de salida, principalmente en las escuelas Averangulo Curini y en el seno Joaquín Macedo, para hacer ahí exhibición de calibrado. Pero bueno, no estoy acá, que paralice eso. Y ahí quedé yo, que perdieron la policía colada y dije, o tener que hacer, desgraciadamente, como se dice en el año 1938, en la República Dominicana, para que la gente respetara el digno nacional, y es autorizar a la policía, a la guardia, a querer cofetadas. Y de palos, porque hay una situación que es la siguiente, el ser humano se educa, los animales se domestican. Y lo que estamos viendo, en la gente calibrada, aquí en Boras, digo, no son seres humanos, son animales en el normal. Muchas veces quedan dedicados a paludir, entonces vamos dejando el más rico-democratismo ya, que lo ha causado a los niños más rápido de lo que ustedes se están imaginando. Hay que cuidar la casa. Y el otro, una crítica que le voy a hacer aquí, a mi entero de la mujer, y es su falta de participación en las actividades de instituciones que de manera transversal tienen que ver con ellas. Como es el caso de la Comisión de Género y Equidad, que cuando hace actividades como el Día de la Comunidad de la Comunidad de la Mujer, no apareció ni un representante del Ministerio de la Mujer en esa importante actividad. Bueno, ahí está la situación que le dice Ramón Rí a la procuradora fiscal sobre esto de los motoristas que andan calibrando. Otro que también se pronunció allí fue Fabio Sánchez, el teacher. Fabio siempre participa en todos estos eventos y tiene destacada participación. Tanto él como Estela, su esposa, pues también expresaron su inquietud sobre la situación de Villa Terracia. Vamos a ver qué dice. ¿Qué pasa, María? Bueno, no, no, no. Solo necesito hacer una contación y en relación realmente a un tema. Me enseñaron este programa y entonces yo decía realmente que era una bendición de cuentas. Un panel que se iba a dar en relación a temas interesantísimos. Sí, pero lo decíamos que era el partido de SIGA, política pública, desarrollada en política pública, relaciones con los derechos humanos de la mujer. Entonces, lo que estamos tratando es estadísticas, que son interesantes y aprendimos a lo que necesitamos, por ejemplo, a su compañero hermano Pabriga, que no sé si usted ha notado algunos detalles muy interesantes de su trabajo. Y es que miren ahora cómo ya tenemos una educación inclusiva. Miren cómo está viniendo a esos niños que han sido, por ejemplo, abusados o algo, o algún tipo de ayuda a esta económica, que veo también que están haciendo a nivel, por ejemplo, psicológico, o sea. Eso es un punto que me gustaría que Chepe, como yo lo puedo llamar, siga tratando el mismo transporte, aunque nosotros digan que no es la misma queda, a uno de los choferes, que vuelvo también, que no sepa que hay que pagar. Gracias a Chepe, felicidades por su trabajo, porque estamos diciendo que está realizado el individuo del individuo. Hay un asunto muy interesante también, y es que tenemos con alguien, que solamente yo, mi esposa, fíjense en esa foto, a gente tiene cuidado con esa foto. A mí no es la juzgar los errores. Entonces, si se da una actividad, y miren en la Vickers Store, como vamos a hablar de que esté bendita, entonces, si tenemos muchos niños, y tenemos fotos, también eso hay que trabajar, porque es algo que vamos a lo 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 que vamos a hacer. A Cleve, dentro de tus bellas actividades, y como decía Santo, cuando quieren a Konami, tenemos al pueblo general, cuando quieren a Ministerio de la Cuenca, también tenemos a todos. Bueno, recuerda que uno de los logros que tuvimos, que tuviste, fue que trajiste a la ministra de la mujer, a mi atravesa por primera vez, donde localizamos un panel, o un taller con ella, y de ese taller encontramos cosas también positivas. No se han traído todas, pero, creemos que también debe incluir en tu memoria, porque es la primera vez que viene aquí, promete, bueno, pero promete a traer unas cosas que hay que darse viviendo. Esto es pareja, es pareja. Ah, gracias. Buenos días para todos, yo soy Estera, esposa de Pablo. Sí, tenía, tenía, y tengo algo para Chepa, creo que se fue. ¿Cuál es la asistencia? No, ¿cuál es la asistencia? Ah, pues, gracias por eso. Es con relación a que hay muchos maestros que están nombrados, y que no tienen, vamos a decir, habla. Entonces, una sugerencia es que reduzca el número de alumnos de las aulas, que a veces son muy altos, y es imposible, y el mejor aprendizaje de esos alumnos. Si tienen 40 y los reducen a 25, mira, esos muchachos saldrían meritorios todos, pero cuando hay demasiado alumnos, no se puede, no lo creamos en los locales, perdón, en el multibuso, lo puede seccionar como cuando, digamos, en el country club que pusieron el leo, ya lo saben, esa es una sugerencia. Porque eso, maestro, está coberando, entonces, bueno, el torno va a cancelar, entonces, dame el paso, y reductaría en beneficio de la educación. Lo otro es que hace sobre, creo que el distrito que se llama, bueno, lo de Conaki, el puerto que está inactivo, la causa, ¿por qué no lo activan? Esa es mi pregunta. Porque si está, dice, está, existe el pretexto inactivo, ¿por qué no hacen la audiencia? ¿O le puedo activarlo porque es necesario? Bueno, ahí está. Vamos a ver ahora, Arnold, lo que le contestó la procuradora fiscal, Delma Díaz, todas estas denuncias que han hecho los comunitarios sobre las situaciones que se están dando. Vamos a ver qué dice la fiscal. Mi intervención quizás no es justificada. Es siempre llevando lo que es mejorar nuestras actuaciones. Yo recuerdo, ¿no? Hablando, voy a hablar de tres temas, algo que tenía que ver con Chérez y lo que mencionó el compañero, el periodista, y es lo siguiente, iniciando con lo de él. ¿Por qué debemos de mejorar en lo que son las comunicaciones? Aquí, usualmente, yo recuerdo, no sé si fue a Cleber o a Rosa, que usualmente conoce aquello más en común, porque la que tiene participación en los tribunales, que yo le pregunté cuáles eran las actividades de violencia que se iban a hacer en el mes de noviembre. Ustedes tienen que saber, nosotros vamos aquí a un municipio, pero el que dirige a una institución también lo cita de la capital. Y a veces, yo he recibido comunicaciones, y tú sabes, la comunicación de aquí, yo la recibí antes de ayer. Santo me llamó a mí en viernes y me dijo, y yo tenía que estar en la capital hoy. Yo tuve que mandar a otra persona de la computaduría a llamarle un favor para que me pudiera ir allá a buscar algo, que yo voy a salir de aquí posiblemente para allá, para la capital, para poder estar aquí. Y en eso es que te lo vamos a borrar. Nosotros tenemos agenda, no es que no queramos dar una respuesta. Y recuerdo, inclusive, a la actividad que ya me invitaron de la mujer, yo no podía, porque yo estaba en la capital y tenía otra cosa. Y tuve que mandar a la psicóloga, usualmente también nos apoya bastante en las actividades y, dichosa de paso, y algo que se ha mejorado muchísimo y que vamos a resaltar, es el trabajo de prevención que hace el Ministerio de la Mujer en las juntas de vecinos hasta los hospitales, donde inclusive nuestra psicóloga ha estado el año completo dando charlas conjuntamente con el Ministerio de la Mujer en las comunidades. Volví a la Junta de Vecinos que ha realizado en el Ministerio de la Mujer con poco recurso y poco personal. Porque a veces creo que está por un lado y no está por otro y está rullando y que no está en la incudiencia porque no tiene personal. Y es eso, es tratar de mejorar esa comunicación institucional porque, muy bien, si no puede ninguna de ellas, está la psicóloga de nosotros enviado porque también la Fiscalía esa prevención que tiene que llevar al Ministerio de la Mujer y bastante que nos ataca a nosotros también a cada rato. ¿No estaba conmigo? ¿No estaba conmigo? Si él no puede, no dice que a nosotros y nosotros mandamos así por favor. Es tener presencia y que las personas puedan ver que tienen personal, sea del Ministerio de la Mujer o de la Fiscalía, donde puedan acercarse y nosotros poder llevar esa prevención porque es lo mismo. Nosotros, las instituciones, un equipo multidisciplinario que se trabaja con alguien y que se trabaja con el Ministerio de la Mujer y es lo mismo. Si ella no puede, nos va a solicitar ayuda a nosotros y nosotros no hemos podido inclusive, a nosotros nos ha ayudado muchísimo a veces inclusive hasta la psicóloga de la Fiscalía cuando en ciertos momentos nosotros no nos pudimos mandar nada a nosotros. En cuanto a lo del asunto escolar, han aumentado las requisas a las escuelas. Tengo que hablar de algo que tiene que ver mucho con la apertura de las escuelas. Porque antes se hacía pero medían el acompañamiento del fiscal y a nosotros nos hacía un poquito difícil. Ahora hay una participación también porque déjenme decirlo, una requisa nos lleva que nosotros les solicitemos porque es un local separado, sea privado y separado. Nosotros tenemos que solicitarle al juez que no autorice el trabajo. Y eso ha mejorado muchísimo inclusive las respuestas del juez, del niño o niña adolescente que se ha regalado estos trabajos, autorizando en tiempo récord porque antes duraban hasta cinco días de una semana. Y lo dan súper, ya, creo que es más hipnotas, lo dan súper rápido. Obviamente hay escuelas que sí no solicitan, si la escuela no solicita nosotros podemos entrar porque muchas veces la policía escolar no lo solicita. Entonces nosotros vamos y hacemos esas requisas, son requisas sorpresas que se planifican con el director. Pero son, obviamente, el asunto de la educación de nuestros niños y niña adolescente de cada uno de nosotros no es solamente el escargo. Por eso es que el tema de prevención tiene que ver familia, tiene que ver iglesia y esa apertura no es solamente de nosotros la intervención. Y otra cosa que tengo que agregar es el asunto de la seguridad, lo que es policía escolar. Eso lo agregué yo aparte. Pero hablando de la policía escolar, la policía escolar tiene una función que es la que realmente se encarga de esa seguridad. Pero lo que es asunto de tránsito, la salida, los motores, tienen que ver con DGC. Y también, obviamente, DGC tiene su falta de, como tenemos todos, tiene falta de personal y ha mejorado muchísimo. Usted lo dijo también. Es que también la guarda en la esplata haciendo nada. Para la gente sin nada. Yo les voy a decir una cosa, mire, voy a tomar el queso ahí, Tiche. Y es lo siguiente, el otro día yo estaba en una reunión y dijeron, ¿qué tan cooperativo, qué tanta parada de motores? Pero yo les voy a decir a usted sabe la cantidad de motores robados que nosotros hemos encontrado con eso. Una cantidad de motores robados, ustedes no se imaginan. Y eso forma parte también de la profesión. Aunque el municipio, los ciudadanos, los... los rechazan, ¿verdad? Pero eso es creación. Y a la policía la dice, hay que dejarles de su trabajo. Y yo entiendo que se moleste, pero así hagan una respuesta a ciudadanos que van a la fiscalía a veces que tienen el motor totalmente cambiado. Hemos encontrado motores imprecidas armados con piezas de diferentes motores. Robados en esa parada. Lo que nosotros tenemos que tratar es que en ese punto que dijo el compañero, tengamos la seguridad de que vamos a tener una chica que va a parar los vehículos para que nuestros niños y adolescentes puedan cruzar para sus escuelas. Y una menor presencia de esos motores que a veces inclusive, yo recuerdo un día que pasé entre una escuela que vamos a calibrarnos y casi chocamos un muchacho. Entonces, todo ese tipo de cosas forman parte de la profesión. Y ha mejorado también. En cuanto a algo que digo ahorita, desde el punto de otro trabajo, ¿verdad? Yo tengo que decir algo que se mejoró. Realmente porque tenemos muchos proyectos. Antes las escuelas no les gustaban hacer el informe, como yo dije, a veces no se quieren acercar a la policía o al ministerio público. Y yo recuerdo que Santo decía maestras, pero ¿qué vamos? No quieren hacer los informes. Entonces, nosotros una vez en una reunión, Santo, conjuntamente con nosotros, se decidió de que el ponedio le dijera, y eso Santo lo dijo en su exposición, que el colegio, el psicólogo o el director que tuviera la información se la pasara con Ana. Entonces, nosotros lo que hacemos es que hacemos una intervención y vamos al colegio y intervenimos. Y eso se mejoró. Y eso fue otra vez como obviamente a través del trabajo que hace con Ana y conjuntamente con el director de educación que obviamente involucra la fiscalía porque es un asunto usualmente de sobrevivir. Bien. Muchas gracias. Bueno señores, ahí está. Esperemos a ver si pueden mejorar la situación. Yo lo veo difícil, muy difícil, pero tienen que trabajar las autoridades. Tienen que trabajar las autoridades. Ese es el plan, que las autoridades puedan trabajar. Seguimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!